Y les cuento esa parte de la historia de mi vida. Shakira, que ella descubrió la infidelidad de Piqué, supuestamente por unos detectivos privados. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, señores? Soy Leda Linares de su canal de YouTube. ¿Cómo están? Mire, estaba hablando aquí con Ingrid sobre Shakira, que ella descubrió la infidelidad de Piqué, supuestamente por unos detectivos privados. Eso es lo que dicen por ahí las malas lenguas. Y entonces le cuento, que a mí también me pasó algo así parecido, y le cuento esa parte de la historia de mi vida. ¿Quieren oírla? ¿Quieren saber qué pasó? Síganme, pues. Es que yo no, si Shakira contrató un detectivo privado, me parece bien. Ella tiene que respetarse, ella tiene que hacer respetar su casa. Bueno, uno sospecha, porque fíjate, a mí me pasó, a mí me pasó. Yo tenía como 24, 25 años, y entonces mi esposo, el papá de mis hijas, mi primer esposo. El primer esposo que fue tu primer novio. Exacto. Él trabajaba en, bueno, en una empresa que ahora es El Zambil. Está El Zambil, no voy a decir la empresa porque no vale la pena. Y se iba con el jefe, con un poco de gente, con los compañeros de trabajo todos los viernes, y llegaba a las 4 de la mañana del sábado. Me asomaba a la ventana, me asomaba al balcón. No los llamaba porque en ese tiempo no existían los celulares. Pero me imagino que te preocupabas por él. ¿Qué? Y entonces yo, bravísima, descubrí que una, este, por cosas de la vida descubrí que él iba a un restaurante que está cerca del Zambil que todavía existe. Porque lo vi cuando fui a Caracas, en mayo de este año, vi el restaurante y me acordé de todo el episodio. Y este, y yo me fui para ese restaurante a perseguirlo. Y entonces, mira, estaba con el grupo de amigos hablando y llegué y le tapé los ojos. ¿Te dijo el nombre de la otra? No, no dijo nada. Es más vivo que el que me agarró las manos y por supuesto me reconoce. Y le digo, ¿qué es esto aquí? Y entonces me sacó para afuera. Me dijo, te vas para la casa ya. Y me sentí tan mal porque yo que tenía 25 años. Entonces dije, voy a ponerle un detective. Y contraté un detective. Y yo, por supuesto, descubrí todo lo que yo quería descubrir. Bueno, me mostró fotos. Y, ay, eso fueron peleas. Eso fue, mira, no se lo recomiendo a nadie. No quiero que nadie haga eso. No es bueno, no es sano. Respétese uno mismo. Para tener la certeza. Quería afianzar mi hipótesis. Como buena científica me gusta afianzar las hipótesis. Y la forma de afianzar es como un detective porque yo, yo, este, yo incluso, yo tenía una amiga en el edificio donde yo vivía, que el esposo tenía carro y un día nos montamos en el carro, empezamos a pasear y pasamos por él y dije, espérate que ya salí mi esposo. Para no decir nombres, ¿no? Ya salí, espérate. Y salió y lo perseguimos un poquito. Pero, claro, no lo podíamos perseguir mucho porque él cruzó por una calle donde el carro no iba. No era vía del carro. Y él me dijo, tú estás persiguiendo. Le digo yo, no, no, yo no estoy persiguiendo. Yo lo voy a descubrir. Porque él todo lo negaba. Por supuesto que los hombres todos lo niegan. Claro que no. Mira, Fran él dice, claro que no. Claro que sí lo niegan. Pero eso fue, mira, fue feo. No me gustó, no me gustó. No se lo recomiendo a nadie. Claro, uno lo hace porque uno quiere afianzar la hipótesis y estar segura de las cosas. Y si hay que terminarse, termina y punto. Porque tampoco tú puedes estar amarrada a alguien que no quiere estar contigo. Definitivamente. Entonces hay que estar libre, feliz, solo. Entonces, bueno, esa fue la experiencia del de bendito detective. Bien caro, por cierto. En este momento no me acuerdo cuánto cobró, pero fue bien caro. Al igual que la mamá de él me puso a mí un detective. ¿Por qué? No sé. Yo no sé qué quería descubrir. Y yo iba con las niñas, iba con las tres niñas para, recuerdo que iba para, a ponerle las vacunas. Eran pequeñas, a ponerle las vacunas a la maternidad, que ahí había un sector donde, para ponerle la vacuna a los niños. Y yo iba con las niñas y yo veo una mujer que me llamó la atención. Me llamó la atención porque tenía una camisa que en esa época no se usaba. Y eso me quedé como, o sea, la vi. Pero después fui con las niñas para la Plaza Bolívar. La tipa y digo yo, no, bueno, aquí hay algo raro. Y entonces llegué y me fui para otro lado, que no recuerdo cuál lado fue, y la volví a ver. Y digo, ¿qué cosa? La tipa en los tres sitios donde yo estoy. Esta me está siguiendo. Esta me está siguiendo. Y como la mamá era amiga. ¿No te dio miedo? No, porque la mamá era muy amiga de un señor que tenía una agencia de detectives privadas. A ella sí le salió barato. A ella sí le salió barato. Ella no tuvo que pagar, pero bien mala la camuflajeó y fue muy evidente. Y como estaba, se veía, o sea, yo la veo es porque llamó la atención, como me llamó la atención. Y la veo en las tres partes, porque como me llamó la atención la vuelvo a ver en el otro sitio. Si hubiera pasado desapercibida, yo nunca me hubiera dado cuenta. Le formé un rollo al hijo, porque la mamá no se lo pudo formar. Le diría a tu mamá que no me esté poniendo detectives. Entonces lleva a todas las niñas al médico, la llevas a la Plaza Bolívar y la llevas a no sé, donde no recuerdo qué era el sitio. Sí sé que la primera eran las inyecciones, la vacuna. Y después la Plaza Bolívar, porque a ella le gustaba ir a la Plaza Bolívar. Y no sé qué era lo que la mamá quería descubrir. Realmente lo sé. Pero bueno, esa es la vida de los detectives privados. ¿Les gustó? Bueno, esa fue una historia macabrosa, pero bueno, ahí está la historia. Fue parte de mi vida y se las estoy contando. Se las conté, pues. Espero les agradezco. Denme su comentario. Quiero que me comenten si alguna vez les ha pasado, si no les ha pasado, qué opinan de eso, qué les pareció. Suscríbase. Recuerde que es gratis el suscribirse. Dele a la campanita. Dele like. Los espero para una próxima aventura en mi canal de YouTube. Yo soy Leda Linares. Gracias. 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 Gracias.